¿Qué es el gobierno de la Unión Soviética? ¿Qué es el gobierno de la Unión Soviética? Nos quitan el derecho constitucional de la participación y el protagonismo. Nos quitan la posibilidad de ser electos, de elegir y ser elegidos. El tránsito necesario para convertirse en burguesía y para convertirse en los jefes de un proceso nuevo, de un nuevo modelo, de ese modelo que calificó Bernal que era el modelo chino, pero con una particularidad, es un modelo chino pero sin pena de muerte. Porque si no, si hubiera pena de muerte, hubiera muerto, hubiera fusilado. Entonces frente a eso necesitamos unirnos, unirnos y construir la fuerza y avanzar en procesos unitarios en lo largo y ancho del país. Donde hay una realidad social, ahí debemos estar presentes todos los factores en unidad. Hoy nos toca defender al Partido Comunista, Partido Becano, Partido Histórico, Partido al cual le debemos muchísimas cosas y le debemos parte de nuestra historia. Ahora, lo pretenden liquidar porque pretenden liquidar la institucionalidad revolucionaria, liquidar el pasado, remover el pasado. Así como van a necesitar, y no les caiga de sorpresa, que van a necesitar remover lo que fue el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Porque necesitan remover la épica. El presidente Nicolás Maduro carece de épica. No tiene historia, no tiene martirozio, no tiene recuerdos que pueda exhibir como revolucionario. Entonces necesitan igualarse, igualarse con una izquierda que no exista y liquidar todo lo que indique la acumulación de valores, la acumulación de fuerzas, todo lo que nos da autorita, como actores históricos de este proceso. Necesitan desaparecerlo o institucionalizarlo o quitarle la carga revolucionaria que acumuló. Necesitan liquidar a todos.